Y sabe quien llego Y la sencillez Y los timbales y la batería Ella es mi gran amigo Gil Bermilla Ponle sabor Ponle sabor Es el pajarito Así, 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 así Upa Ponle el sabor Diferencia total en nuestro parkour Que suena el sexto Oye Johnny Benacho Tu papi Todavía En grande signo La música fue el crónica Y las palmas arriba, arriba, arriba 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 Que suene, que suene, que suene Si, si, si Ahí está mi amigo, mi cumpita Edgar Villanueva Si, si, si Los teclados Los teclados Rúspel Tropical Andino Bailando La papisma Martini Morales Bailando Y tú Y tú que dices Señor Oscar Méndez Y su linda familia ¡Belleza! La chica linda Milagro Huerta Moviendo la cintura Moviendo la cintura Mami 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 Quá Que Quá Mami Gracias por ver el video.